Aquí estamos con el productor ejecutivo de la nueva serie de televisión El César que está en el próximo 18 de septiembre en Canal Space para toda Latinoamérica Fernando Barbosa, bienvenido a Notify Gracias Ludo, muy amable, gracias por tenerme contigo y felices ya por arrancar la serie El César por Space próximamente, creo que faltan 4 o 5 días Muy esperada, mucho tiempo en la producción de la serie Algo que nos llamó la atención, Fernando a estar presente en el lanzamiento de la conferencia de prensa es la calidad del elenco de actores que participan en esta serie Sí, por supuesto, nosotros siempre nos hemos uno de los propósitos que tenemos es que los actores o el talento den el oficio no contratamos o no seleccionamos actores porque tengan un nombre sino que nos preocupamos por el actor que dé el oficio, que dé el personaje y bueno, el reflejo son nuestras series entre ellas hasta que te conocí, que es otro biopic de la serie Juan Gabriel y quiero decirte que esa serie de Juan Gabriel, el biopic series de Juan Gabriel me inspiró a pensar en hacer un biopic series para Julio César Chávez Exitosa la serie de Juan Gabriel y te comento que nos llama mucho la atención también el actor Armando Hernández es idéntico a Julio César Chávez, incluso hasta la voz y todo Yo creo, Ludo, que no hubo mejor selección en el talento y no hubo mejor selección en el actor principal que es Armando Hernández que más allá de que se parece, es un monstruo de actor, lo van a ver me parece que es Julio César Chávez como si fuera el hermanito de Julio César Chávez en la manera de hablar, en la manera de expresarse hizo un gran papel, creo que se va a lucir son 26 horas de serie, es una serie larga y muy picante Y la serie también muestra absolutamente toda la vida de Julio César Chávez su niñez, sus relaciones familiares, su relación de trabajo y por supuesto, aquellos demonios que combatió durante su vida Cuéntanos un poco de eso Creo que lo interesante de la serie Ludo es que se viene todo desde su niñez hasta el final de su vida porque una de las cosas bonitas de esta serie es que es un ídolo viviente aún, pero va a relatar la vida de él sobre todo la vida tan drástica que tuvo en los años 80 y 90 cuando fue el gran campeón, cuando se hizo campeón mundial cuando tuvo esa gran relación muy cercana con aquel presidente de la República Mexicana Carlos Salinas de Gortari cuando tuvo una gran relación de amistad, solo de amistad con diferentes carteles, siendo él de Culiacán sus amores bueno, viene todo, toda su historia cuando él cae muy fuertemente en el problema de las drogas y sobre todo, obviamente, vienen los campeonatos más importantes que conquistó y defendió La serie de Juan Gabriel tuvo muchísimos éxitos, obviamente, en el área latinoamericana donde él fue todo un ídolo pero en el caso de Julio César Chávez, estamos hablando de un personaje que es universal, no es de México, es mundial ¿Qué proyección se espera de la serie a nivel mundial? Bueno, debo decirte que mencionando hasta que te conocí o la serie Juan Gabriel ha sido el éxito más grande que hemos tenido nosotros en realidad, batió récords por todos lados en México, en el mercado hispano de Estados Unidos en toda América Latina pero como tú dices, Juan Gabriel es conocido dentro del mundo hispanoparlante en el caso de Julio César Chávez, es algo un poco diferente yo pienso que, yo quisiera pensar que Juan Gabriel es un poquito más potente en el mercado hispanoparlante por ser Juan Gabriel en el mercado mexicano, en el mercado hispanoparlante pero creo que la serie de Julio César Chávez puede viajar a territorios donde hasta que te conocí no pudo viajar como tú dices, Julio César Chávez es conocido en el mundo entero gracias al boxeo entonces a lo mejor eso nos da una capacidad como para penetrar territorios antes no conquistados con un contenido de habla hispana ¿Qué mensaje tú le envías a esa persona para que, o invitación pues? ¿Qué se debe esperar el próximo 18 de septiembre en la noche cuando esto estén en combate a Space para toda Latinoamérica? Que sintonicen, que sintonicen y yo creo que se van a llevar una sorpresa porque creo que se pueden enganchar desde el primer minuto creo que todos los episodios de la serie son 26 horas que hicimos y creo que el éxito va a estar en que cualquier persona de la audiencia que se enganche en cualquier episodio se va a quedar ahí digamos que es una serie que la puedes ver en el episodio 20 nunca la has visto antes pero va a haber una gran probabilidad de que te enganches o es decir, que puedes seguir la historia o no la puedes seguir pero te va a enganchar porque está muy picante Finalmente, desde Las Vegas, Nevada por supuesto en el marco de esta gran pelea Canelo Golovkin El productor ejecutivo de la serie César Fernando Barbosa Un mensaje final a todos nuestros lectores y televidentes por supuesto de Notify No, para todos los fanáticos del boxeo sobre todo para toda aquella gente que siguió la carrera de Julio César Chávez no se puede perder la serie En América Latina a través de Space En México a través de Space y Televisión Azteca y en el mercado hispano de Estados Unidos a través de Telemundo Network No se la pierdan Un saludo para todos mis amigos de Notify solo para anunciarles que la serie de Julio César Chávez El César está por emitir No se la pierdan Si son fans de Julio César Chávez o siguieron su carrera no pueden perdérsela por el canal Space por Azteca y por Telemundo en Estados Unidos